Estamos aquí para cosechar las angelitas, esta es una colmenita, ya le sacamos la miel a esta. Esta allí, ahí la tengo, esa es la mamá de la que tengo acá al otro lado. Aquí vemos el lote, esta es la otra colmenita, ya la tengo destapada. Lo que se ve aquí encima es el nido de cría. Y aquí a los lados están los alvegolos, donde está la miel, aquí, y acá al otro lado. Y la parte de atrás, por detrás, también tiene miel, entonces le vamos a sacar lo que alcanza a ver aquí, y este lado de acá, para no dejarla sin miel. Como saben, ella recogen la miel, es para tener reservas cuando hay escasez. Esta es la tapa, y esta es la cosecha de la otra, el poquito que le saqué a la otra.